saludos este es un vídeo tutorial para aprender a manejar el panel de administrador del blog de wordpress en este caso tomaremos como ejemplo el sitio web estética venezuela punto com punto ve el primer paso que debe hacer el administrador es entrar por el panel de administrador a través del enlace principal en el módulo meta todo blog de wordpress tiene un módulo meta con un enlace para registrarse un enlace para iniciar sesión las personas que ya están registradas en este caso vamos a ingresar iniciando sesión ya que el vídeo es para el administrador del blog colocamos nuestro nombre de usuario nuestra contraseña y hacemos clic en iniciar sesión para comenzar inmediatamente podemos ver el escritorio el tablero principal del blog de wordpress desde aquí podemos administrar todo el sitio web podemos ver los principales botones los principales enlaces del lado izquierdo de la pantalla vamos a explicar cómo administrar este blog como publicar una entrada nueva un artículo nuevo tenemos que las entradas son las publicaciones que se van a ver en el sitio web vamos a abrir el sitio web en una pestaña nueva y podemos ver que tenemos botones principales en la parte superior son los botones de contenido del blog aquí tenemos los botones del contenido somos servicios fotos y contáctenos esos botones o enlaces son de contenido estático en cambio las publicaciones o artículos publicados como estas que estamos viendo aquí principalmente en el caso de estética venezuela tenemos bronceado bronceado biológico tratamientos faciales tenemos depilaciones tratamiento definitivo para el acné que vemos que no tiene nada por ejemplo esta publicación no tiene ni fotografía ni texto vamos a tratar de explicar cómo arreglar eso cada una de estas es una publicación hecha por el administrador del blog podemos ver el día que fue publicada ahora bien vamos a ingresar al panel de administrador y desde acá desde el botón de entradas editar las entradas podemos ver las diferentes entradas que están publicadas cada una de ellas puede ser editada eliminada o previsualizada vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una nueva noticia hacemos clic en crear debajo de la pestaña entrada hacemos clic en entrar en crear para entrar a la aplicación de crear la noticia o el contenido de la noticia ahí vemos que se despliega unas herramientas podemos ver estas herramientas estas herramientas podemos editar el el contenido de nuestra publicación hacemos una publicación de prueba colocamos el texto utilizamos las herramientas de negrilla si queremos por ejemplo si vamos a subir una foto una imagen nueva tenemos que hacerlo a través de el botón añadir una imagen hacemos clic en añadir una imagen se abre una ventana nueva ahí podemos seleccionar el archivo que vamos a subir la foto que vamos a subir nueva hacemos clic en seleccionar archivo buscamos nuestra fotografía por ejemplo vamos a buscar una fotografía de ejemplo vamos a subir cualquier fotografía de esta que tenemos acá solamente para hacer un ejemplo seleccionamos la foto le hacemos clic y entonces la ventana comienza a hacer la carga aquí vemos que la fotografía subió le colocamos el título la leyenda la descripción de la fotografía estas cosas son importantes y luego decidimos si la queremos la fotografía en tamaño completo si lo queremos en tamaño miniatura en este caso vamos a dejarlo en tamaño completo para insertar esta fotografía dentro de la publicación hacemos clic en insertar en entrada ahí tenemos que la fotografía fue insertada en la publicación que estamos haciendo podemos colocar más texto y de esa manera hemos creado una nueva noticia el último paso o los últimos pasos son colocarle una etiqueta por ejemplo esa es una etiqueta pero si estamos hablando de películas de cine o de bronceado o de lo que sea que estemos hablando colocamos las etiquetas que refieren a cada una de esas actividades que dije anteriormente luego la categoría en la cual voy a a publicar esa noticia por ejemplo la categoría noticia y si quiero crear una nueva categoría hago clic en añadir categoría nueva para finalizar hacemos clic en publicar o si la queremos dejar en borrador simplemente la dejamos allí o actualizamos el estado de la publicación pero como la vamos a publicar para demostrarlo en este vídeo tutorial hacemos clic en publicar hacemos esperamos que cargue la página y vamos al portal principal del blog entonces recargamos la página para ver cómo quedó la publicación que hicimos en este caso la publicación sale por debajo de la que estaba anteriormente que estaba en principal esta es tan principal y está fijada está fijada la noticia para que nadie ninguna otra noticia salga encima de ella por lo tanto toda noticia va a salir por debajo aquí tenemos nuestra publicación de prueba si queremos que nuestra noticia salga de primero por encima de las demás entonces debemos fijar la noticia por ejemplo esta última publicación llamada publicación de prueba la vamos a le vamos a hacer una edición rápida y allí ponemos hacemos clic en mantener fija esta entrada luego actualizamos la entrada haciendo clic en actualizar entrada recargamos la página principal para ver cómo quedó el cambio y notamos el cambio de cómo crear la publicación nueva publicación de prueba publicación de prueba aquí lo tenemos podemos ver la publicación ya realizada en el próximo vídeo tutorial explicaremos cómo editar páginas estáticas o páginas de contenido fijas hasta pronto no 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 no